Inma Jamaica Aquí es pura Jamaica Bueno amigos, pues ya aproveché para contestarle a esa persona que me hizo pregunta de que por qué sembramos el planta de magia, muy lejos, muy lejos Ahí está, mira el frijol, frijol de correa Así les puede entrar lo que es la luz solar Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, quiero compartirles cómo se trabaja aquí en el campo Mira aquí es una pequeña milpita Lleva maíz Lleva plantas de frijol, ahí pueden ver Frijol, frijol de correa O ejote, como lo llamen También lleva plantas de calabaza, mira Y va chula la milpa Va chula Es de los compañeros campesinos que trabajan en esta zona Voy a echar un recorrido por allá para mostrarte cómo está de chula Miren, las personas que sembraron Jamaica Que luego la sembraron Ya van muy grandes sus plantas, miren Todo eso por allá tienen Jamaica Y para acá, mira, por allá también tienen Jamaica Aquí, mira Todo esto es Jamaica Para el agua fresca Vamos a entrar por aquí Para que veamos cómo está de bonita La milpa Este es puro maíz criollo Maíz criollo con Con frijol de correa y calabaza Va a haber mucha calabaza aquí Miren, miren Está muy bonita la milpa Y más bonita van las plantas de frijol de correa Miren, miren las plantas de frijol de correa Por acá, miren Vamos a pasar Por acá también hay mucha Jamaica sembrada Y por aquí Jamaica Para allá Miren, miren Miren, miren qué chulo Pero qué chulada, amigo Todo esto es Jamaica Para acá Jamaica, maíz Jamaica y maíz Calabaza Frijol de correa Miren, todo esto es Jamaica, maíz Y frijol de correa Miren nada más Aquí ya tiene Jamaica Frijol de correa Maíz Y dejen ver si tiene calabaza también Bueno, no veo ni una mata de calabaza Pero veo Jamaica, maíz Y frijol de correa Así son las Ah, sí también tiene calabaza Ya vi en la planta Bueno, voy a aprovechar Para contestarle a una persona Que me hizo una pregunta Me dijo Señor Barbudo ¿Por qué siembran muy lejos la milpa? O sea, la planta de maíz Pues se siembra algo retirado Para que Le dé chance de que crezca Que crezca el El frijol La Jamaica Y la calabaza Entre luz solar Para eso Para eso es Miren Miren, ahora vamos a Observar Esta otra milpa Miren Esta creo que está sembrada Un poco más cerca Esta también tiene Tiene plantas de frijol Y también tiene plantas de calabaza Miren Tal vez este maíz Crezca un poquito Un poquito menos alto Es por eso que Que se sembró un poco más cerca Pero Parece que Que es un maíz Que no crece tan alto Miren, ahí podemos ver Plantas de calabaza Ahí están Plantas de frijol Por ahí vemos la cabañita Se tiene que sembrar un poco Retiradito el maíz Cuando se tiene guías Cuando se tiene guías Ya les platiqué Ya sea de calabaza De frijol De estropajo De sandía De melón Hay que darle espacio Para que también le penetre sol Y también Echen una buena producción La distancia se reduce Cuando Cuando no tienes nada de guía Pero en este caso Como hay mucha guía Está sembrado Un poco más separado Además de que Es un tipo de maíz Que crece un poco alto Miren Ahí está la cabañita Donde Descansan Las personas Que trabajan aquí Solo que ahorita No han llegado Buen cerco Buen cerco Miren Buen cerco Con árboles vivos Bueno amigos Pues ya aproveché Para contestarle A esa persona Que me hizo pregunta De que ¿Por qué sembramos Las plantas De más inmóvil? Lejos Muy lejos Ahí está Mira El frijol Frijol de correa Así les puede entrar Lo que es la luz solar De esta manera También Pueden obtener luz solar Las plantas de calabaza Además de que El maíz criollo Es una planta Que crece Muy alta Llega a alcanzar Alturas un poco más De dos metros y medio Y si se siembra Muy cerca Pues simplemente No funciona Pues a diferencia De los maíces Híbridos Que son un poco Más chaparros Así se pueden Sembrar cerquita De unos Veinte centímetros De distancia Cada semilla Puede ser un poco más Si le echas de a dos Cuarenta centímetros Por ochenta de ancho Pero cuando se le va A aplicar alguna planta En medio del surco O entre la milpa Junto a la milpa Debe tener espacio Para que también Crezca el frijol Y también crezca la calabaza Así es lo que vas a sembrar O darle espacio Para que crezca La jamaica U otra planta Que vayas a sembrar Miren más jamaica Aquí es pura jamaica Bueno pues ya les comenté Por qué Por qué se siembra Un poquito separado El maíz y loyo Es para darle espacio A que crezcan las guías Pues bien Yo hasta aquí Les voy a dejar el video Si les agradó No olviden dejar su like Recuerden Este es el canal Del señor Barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fuera Chulada es el campo amigo Pero que chulada Encerra Y fuera Chulada es el campo Deti Y fuera Gracias por ver el video.